La película que juntó vírgenes y furros en un mismo espacio para apestar el lugar con puros gritos y gritos por ver cómo... ¿Animatrónicos jugaban con una niña? ¡Son mamadas! Efectivamente mi perro Warumo, y no, no, no porque sea fan voy a defender la película diciendo que es hecha solo para fans y por eso no lo entenderías. Ok, sí me gustó la película pero no fue porque es hecha para fans. Esta película fue una de mis favoritas del año, pero eso no quiere decir que no tiene cosas que me hicieron pensar. Es por eso que en este video te diré las cosas que no tienen sentido en Five Nights at Freddy's. La película comienza con un guardia de seguridad random al que se lo quieren comer los animatrónicos y está intentando escapar por un ducto de ventilación. ¡A la bestia si apenas son la una de la mañana! ¡Pues este hombre lleva ahí adentro 20 noches o qué! ¡Ni en la Ultimate Custom Night se mueven tan rápido! Bueno, este hombre sí tenía un uniforme formal y no un chalequito todo pedorro, así que nos podemos imaginar que ya llevaba un buen tiempo ahí. Igual F por el guardia, se lo echó el Fox. Nomás tenías que verlo en las cámaras y cerrarle la puerta. Bueno, sí se la cerró, pero ¿pa qué va a buscarlo? Ahora conocemos a Mike Smith, un drogadicto cara de muerto que le dice a su hermana Abby que se apure porque tiene una cita muy importante. ¿Pero cuál cita? Si en la siguiente toma ya lo vemos con su uniforme de guardia de seguridad, donde se agarra a trancasos a un pobre hombre en frente de su hijo. Es que también, ¿qué padre llega de la nada y se lleva hacia su hijo? Yo creo que cualquiera pensaría que se está robando al niño. En la tanbe en eso y el señor ya está amarrado sin ropa en un poste. Aparte, ¿qué mal actor es el niño? Se supone que están matando a tu papá en frente tuyo y nada más reaccionas así. Con razón nada más te sacaron un segundo en la toma, morro. Mike es despedido y tiene una cita con un consejero profesional. ¿Esta era la cita de la que hablaba? ¿Mike ya sabía que lo iban a despedir de su trabajo y seguido de eso tenía que ir a buscar otro? Esas pastillas se han de estar bien potentes. No nada más puede ver el pasado, sino también el futuro. Minimo el traje formal le sirvió de algo. Aquí conocemos a su consejero profesional, Steve Rackland. Y no entiendo cómo Mike no se da cuenta de su verdadera identidad. Es que es tan fácil saber quién es. Esa cara, esa mirada. Estoy hablando de Shaggy Rogers. El más poderoso, fuerte y guapo resolviendo misterios. Mike tiene a un dios en frente suyo y ni siquiera se inmuta. Bueno, ni siquiera puede mantenerse despierto para empezar. No me sorprende que tampoco le haya parecido extraño que Steve se haya quedado así al conocer su apellido. Minimo una preguntita, ¿no? Señor, ¿qué le pasa? No, a Mike simplemente le da igual todo. Y ese es el problema toda la película. Mike acepta trabajar como guardia de seguridad en Freddy Fazbear. Un lugar donde marihuanos van a orinarse, donde le pagan una miseria, pero el horario es lo peor. Tiene que trabajar en las noches mientras que su hermana se queda con su niñera Max. Y Mike nada más aceptó el trabajo porque la tía Jane quiere quedarse con la custodia de Abby. Pero Mike dice que lo único que quiere esa señora es recibir un cheque mensual del gobierno por cuidar a Abby. Pero, ¿por qué necesitaría de un cheque mensual si está dispuesta a pagarle mil dólares a un vago para destruir el lugar donde trabaja Mike? Señora, si le sobran mil dólares, démelos a mí. Es ilógico que quiera un cheque del gobierno si la señora tiene dinero para contratar hasta un abogado. Aunque, bueno, lo más seguro es que ni siquiera le pague. Pobre hombre, está todo traumado. Ni siquiera lo dejó pedir de comer, pobrecito. Comenta, hashtag, todos somos Doug. Acabo de darme cuenta que no debería estar escuchando esto. Otra cosa sin sentido de la película es cuando Jeff, Carl y Han se meten a destruir la pizzería. No tengo ningún problema con sus muertes. A mí me parece de las mejores escenas como los animatrónicos acaban con ellos. Pero el problema viene cuando entra Max. Se supone que Max fue partida por la mitad, pero solamente vemos caer al suelo la parte de abajo de su cuerpo. No creo que todo su torso quepa por la boca de Freddy. Además, en caso de que llegara a caber, dentro del traje hay un endoesqueleto. Max debió haber terminado con algunas heridas en el rostro si es que entró de cabeza. Pero después volvemos a ver su cuerpo, bueno, parte de él, y podemos ver que no tiene ninguna herida grande en el rostro. Se supone que todo este grupo eran familia. ¿Acaso no tienen otro familiar? ¿Acaso no fueron reportados como desaparecidos? ¿Quién fue la persona que limpió sus cuerpos y los puso en la habitación de los demás animatrónicos? William, Vanessa, porque sí. Sí, otra cosa que no tiene sentido en la película es Vanessa como policía. Se supone que ella visita a Mike porque la pizzería se encuentra en la zona que ella patrulla. Pero Vanessa, literalmente, pasa la mayoría de noches con Mike. En la pizzería, en la pizzería. Vanessa también sabe muchas cosas sobre la pizzería. Que las almas de los niños controlan los trajes, que la guitarra de Bonnie trae bombas, y además, ¿por qué demonios puede entrar a la pizzería? ¿Acaso ella tiene llaves? Mike, ¿no pensaste en eso, amigo? ¿No te preguntaste cómo demonios sabe dónde vives? Está bien que sea una güerita fresa, pero por Dios. Incluso siendo policía, es ilegal que Vanessa haya entrado. Y a pesar de que Mike sabe que algo anda mal con ella, no pregunta nada. ¿Y acaso el jefe de Vanessa no le dice, ya, mija, te la pasas todas las noches encerrada en una pizzería con el rarito que huele feo? ¡Póngase a chambear! Si Vanessa es la peor oficial de policía que existe en la película, su jefe debe ser peor. Ah, pero si hablamos de malos trabajadores, sin duda Mike se lleva al primer lugar. Pero es que Mike no es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. ¡Es demasiado estúpido! Pero de verdad. ¡Estúpido! Deja tú que no le diga nada a Vanessa, porque sabe todos los secretos turbios de la pizzería. Deja tú que deje que su hermana menor juegue con robots gigantes controlados por niños fantasmas. Deja tú que se la pase dormido, cuando literal, su trabajo es estar despierto. Mike no sabe nada de quién es el dueño de la pizzería. No sabe quién le debería pagar porque ni siquiera le llegan a pagar. Mike solo entra de noche y sale de día. ¿Pero quién está enterado de que de verdad está trabajando? ¿Quién demonios puso su nombre en la cinta? ¿A quién debe llamar si le da diarrea y no puede ir a trabajar? ¿A Steve? ¡Huevos! ¿Quién acepta un trabajo sin conocer a su jefe? Solo Mike. Y el baboso del principio, pero bueno. Es una película, mijo. No esté fregando. Solo queremos ver animatrónicos malvados, llenos de ira, asesinando guardias de seguridad estúpidos. Ok, ya. La película sí tiene muchas cosas sin sentido. ¿Como que Mike? Sí, otra vez vamos contigo, Mike. Como Mike regalándole a su hermana a los niños muertos. ¿Estás bien, pecho? Mike perdió a su hermano Garrett hace más de 10 años. Ha estado viviendo con su hermana viva hace 10 años. Y aún así elige quedarse con su hermano en un sueño inexistente. ¡Que chingan a su madre! No se la quiere dar a su tía. ¡Pero quítale a los niños que quieren que muera dentro de un traje para que sea como ellos! Si tú fueras la hermana de Mike, yo serías de peligroso. ¡Ya doné! ¡Regálame a tu hermana! Y lo más grande de todo fue la revelación de que el malo, todo este tiempo, fue el que le consiguió el trabajo a Mike. ¡Sí! El méndigo Steve es el malo. El méndigo Steve fue el que secuestró al hermano de Mike. El méndigo Steve que se navajó a su propia hija. Es un hombre muy malo. Pero, pero, ¿por qué? No sé. No lo explican en la película porque teniendo un actor tan bueno, solo sale tres veces. Ah, pero aunque no expliquen nada sobre el principal antagonista de la película, a los fans les vale cagada porque aparece un perro que se vuelve canon, porque el verdadero nombre de Steve es William Afton, y porque dice ¡Yo siempre me vengo! Y el final de la película es... extraño. Literal, Abby cambia un dibujo y los animatrónicos que decían ¡Somos malos! dicen ¡Ah no! ¡Somos buenos! El William se empieza a retorcer con los Springlocks y la pizzería por algún fenómeno extraño comienza a destruirse. Pero esto sí tiene una explicación. Según yo, es por la energía de la ira de los niños fantasmas que provoca este fenómeno. Ya saben, cosas de fantasmas. O a lo mejor no hay explicación y nomás lo pusieron así porque se ve más épico. Yo qué sé. ¡Está bien! Y ya por último, para terminar de decir otra cosa que no tiene sentido, es que yo creo que Abby ya es lo suficientemente mayorcita como para darse cuenta de que su tía no está dormida. Pero mi pregunta es... ¿Qué pasó con su cuerpo? En la última escena los vemos comiendo bien a gusto en su mesa. ¿Pero qué hicieron con el cuerpo de la tía? ¿Lo escondieron? ¿No murió? ¿Sigue ahí tirada y no se dieron cuenta como dijo Mike que haría a Abby? No lo sé, no lo sabes y seguramente no lo sabremos nunca porque así son este tipo de películas. Pero bueno, coméntame si alguna otra cosa te pareció que no tenía sentido pero después de animatrónicos haciendo esto... Dime que lo tiene. Yo me despido, sígueme en Instagram y dale me gusta a este video. No olvides suscribirte para juntos llegar a los 200.000 suscriptores y yo me despido. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!